Guantala, guantala Guantala-dala Guantala Guantala-dala Guantala Guantala-dala Guantala-dala Guantala Guantala-dala Bolina en el puto Kona Sumo dala-dala y cuero como un lama en paz Tú me llamas, llamas, no me importas ya na' Entre barra, equipo, palas como un animal Fumo tala, tala y tú no tienes fuego para Tengo crédito en mi alma, ¿cómo te sacas? Tienes con la cola, metas tú a tu cara, cara Pienso tala, tala y fluyo como cuando estás Cuando logro, me cupo plata Me tienes con tu almohada, puta, estás soñando Tala, tala, guapa Por los precios a estos mientras todo se ha quedado Dame planta y soga pa' el cuello, es guantala Recuerda, muero por ello, mantenerlos vivos Como ese sueño que se evapora solo por guantala Plata, pienso más plata Aplaca mi abre pa' la guantala Ya me pasa en el cora y calma interior va a cruzar este mar Mala vida, mala cuero Tenemos prisa por llenar el agujero Y ser lo primero sin pisar el guantala No por dinero, es por guantala Un go extraís, mala, guantala �, ta la, guantala One dollar...